52 52, simplemente le corres la coma ¿No? ¿Cómo se dice año trófico real en Máhuatl? Sígui también Sígui Sí, de eso vamos a hablar ahora Si en 104 tengo sí ¿Pero qué? Pero dijiste Togacobani, Sígui y año trófico real Mira, año significa Año es un término genérico Que se usa para cualquier cosa Se le pone apellido para decir lo que quieres ¿Bien? Si en 104 años entonces tengo 5,2 días de diferencia Entre el ajuste logrado por un lado de Togacobani Y por el otro en el año civil El año barro si quieren ¿Qué diferencia tengo en los 1.040 años? 52 días ¿Cuántos ciclos de 1.040 años tienen que pasar Para que esos 52 días se me transformen en 260 Y entonces yo pueda sincronizar 4 cosas 5 El año civil, el año trópico de Togacobani Y el año aparente de Venus 5,5 ¿Y cuánto es 5 veces 1.040 años? 5,212 5,200 años Eso se llama en calendárica Tonario Que significa un sol Esa es la medida Y la razón calendárica Y también astronómica De un sol Ok Un sol no es simplemente Ah un solo Y mide lo que a mí me da la gana Hay gente que está alimentando lunas Lo cual es peligroso Hay gente que está hablando de un sexto sol Espérate Ya averiguaste cuánto mide un sol Y por qué Como para inventarle cosas Es decir Hay que tener mucho cuidado con esto Porque es astronomía De hecho hace 20 años Que yo no sabía nada de esto Yo pensé que era un sexto sol Yo también Ya allá en Cuba había un Estábamos en la onda del sexto sol Hasta que me dijeron Espérate Yo no sé si es 5,6,6,7 Yo no sé nada de eso Voy a investigarlo ¿Ves? Es lo que hay que hacer Sí 5,225 Te da 26,000 años O sea que no hablamos del sexto sol Ahí tenemos Eso Hay un detalle Seguimos en la onda de Venus Venus tiene un Un ciclo muy interesante Ya saben Digamos que aquí está el sol Aquí está la órbita de Venus Y aquí está la de la Tierra Cuando Venus Pasa con respecto a la Tierra Bueno Cuando Venus pasa en el medio De la raya que se establece Entre el sol y la Tierra Hay la posibilidad De que Venus cubra el sol Y eso se llama un tránsito solar Y se ve físicamente así Ves al sol y Venus pasa así ¿Pasó? Eso se llama un tránsito solar ¿Por qué no ocurre cada 8 años El tránsito solar? Porque en teoría cada 8 años Va otra vez a alinearse Venus cierra el sol Es la alineación aparente ¿Por qué no ocurre? De hecho ¿Por qué no ocurre Cada 584 días? Esta alineación Esta ubicación Se llama un nodo Ese es un nodo ¿Bien? Cada vez que hay un nodo Es posible que haya un tránsito Pero no siempre hay un tránsito Sucede Como lo explica el compañero Que digamos que la órbita de Venus Está así Y la de la Tierra está así Y el sol aquí Tiene que coincidir no solo el nodo Sino también las dos órbitas Ok Y ese ciclo Ocurre de manera Aparentemente irregular Cada 101 años Después 50 y tantos Después de 50 y tantos En fin Aparentemente irregulares Pero formando un ciclo regular A los 243 años Eso es lo importante Este es el módulo 243 años Y te vuelve a ocurrir Ahora acaba de pasar De hecho El ciclo regular Ocurrió en el 2004 Este de ahora Es medio irregular Pero bien Este La cuestión es que 243 no es un módulo De 5200 Ese es el problema De modo que Si vas A contar Los ciclos de Venus Por tránsitos Venusinos Lo cual establece Un punto de referencia Muy bueno No te sirve el módulo De 5200 años ¿Cuántas veces 5200 años Tienen que transcurrir Para que se empaten Con el módulo Venusino De tránsito De 243 años 5 5 Entonces A los 26000 años De pronto Se me empató No solo esto En el Fobali Con el año trópico Con el año vago Con el año sinódico De Venus Sino también Con el ciclo De tránsito De Venus Así que tenemos 5200 Por 5 26000 años Eso se llama Ciclo de precesión De los Equinoccios Y es digamos Un límite Razonable De la extensión Del año O del calendario Civil Mesoamericano Para seguir A extensiones mayores Tienen que hacer Otro tipo de ajustes Pero bien Ese límite Por supuesto Excede la duración De la cultura De la civilización Y entonces Lo que hay más allá O lo que había antes Es teórico Por supuesto Que los mesoamericanos Los anahuacas Especularon Sobre lo que había antes Los ciclos son Muchísimos más largos Que eso Pero la verdad Es que desde el punto De vista literal De medir fechas Y demás Siempre estuvieron Dentro de un ciclo Lo notable Es que ellos dijeron Que ese ciclo De 26000 años Que se puede establecer Como un paquete De 5 soles Estos 5 soles Tienen los nombres De Agua ¿Cuál es el otro? En secuencias químicas En que es tierra El siguiente Agua La oposición Fuego El otro Tierra Aire Y el otro El quinto sol ¿Cómo se llama? Por el viento Por el viento Lo notable Es que los mesoamericanos Calcularon El fin del quinto sol Para el tiempo Que estamos viviendo ahora Decenios más o menos Es un periodo demasiado largo Eso significa Que ellos se consideran Viviendo al final De un conjunto De 5 edades Dentro del quinto sol Todo indica Que el quinto sol Lo hicieron empezar Hacia el siglo 32 33 a.C. Quizás 3000 a.C. O sea Hacia 3000 y cachos A.C. Ahí ponen Según la correlación Que se emplee Pero todo coincide En ese espacio de tiempo Ponen el inicio Del quinto sol Que por lo tanto Está a punto De terminar Nos ha tocado La casualidad Yo imagino Que los mesoamericanos Estaban muy emocionados Pensando en el fin Del quinto sol Porque sus leyendas Apuntan hacia ello Ahora Mira que hablaron Del quinto sol Y lo representaron Una y otra vez Sobre todo Los mexicas Que ya se estaban acercando Fíjense Pero jamás Representaron Un sexto sol ¿Por qué? No existe Porque no cabe Simplemente no tiene sentido Otro momento No cabe ¿Qué empieza después Del quinto sol? El primero El primero Eso está todo Y ese primero Que empieza El 22 de diciembre Según la cuenta ¿Cómo se va a llamar La fuente maya No le llama Primer sol Le llama Nuevo sol No se compromete Con uno Le podemos poner ¿No? Por poner Que el día de la gana Siempre que el nombre Respete ¿Pero tendría que ver Con los cargadores O con qué? Digamos que Por supuesto Cada sol tiene un signo En un elemento Pero no es un signo Los pasados Por los que estamos viendo Los que estamos viendo Al final Es este Touch Li Acat O Bueno de hecho Ya los cargadores Ya cambiaron ¿No? Los cargadores Están a punto de cambiar Cambiaron Un poco después Llegaron los españoles Y están a punto De volver a cambiar Pero faltó Faltó un poquito Pero ya eso Nos mete en otro Nivel de análisis De calendario Yo quiero saber Si tienen alguna Cuestión hasta aquí Está claro Fíjense que Se trata de aritmética Bastante simple En realidad No hay que darle mucho Pero Si refleja A mi juicio Miles de años De observación Del comportamiento De los astros Insisto entonces En que Vale la pena Tener en cuenta La dimensión astronómica De calendario Porque si le cambias La cantidad Si dices por ejemplo El sol dura 3000 años Hombre Está arruinando Un montón de relaciones Aparte que No lo puedo explicar Sin embargo Quiero decirle Harto La palabra Tonatio O sol Significa ciclo largo Con contenido Cosmogónico Si hay que distinguir Un ciclo de contenido Estrictamente calendario De un ciclo tan largo Que además tiene un contenido Cosmogónico ¿Qué cosa es un contenido Cosmogónico? Que le caben mitos Bien No es un ciclo Referido a la inmediatez De nuestra historia Personal Incluso del grupo Sino que le caben mitos A ese ciclo La palabra sol Si la buscan en las fuentes Van a ver que no solo Se refiere a los 5200 años Sino a cualquier duración Larga Que sea por otra parte Una duración calendaria Que obviamente No es una cantidad Arbitraria de tiempo Luego va a encontrarlo En las fuentes Por ejemplo Hay una fuente Que se llama Teogonía de Historia Que le llama sol A un periodo De 102 mil años ¿Ves? Y le llama sol A un periodo De 23 años Y lo deja así En 23 Pero a mi se me hace Que es que se le olvidó Al cronista Ponerle algún cero O algo así Y va a encontrar En otra fuente Que se llama Códice Chimarco-Cocca Que le llama sol Al periodo A la suma De 676 Más 364 años A ese bloque Le llama sol Están hablando Del bloque De 1040 años Entonces Este Excel Y eso nos lleva A una cuestión Vamos a volver Otra vez a esa Duración Del Códice Chimapongo ¿Qué les estoy diciendo Con esto? Que el sol Que acabamos de estudiar Aquí Es un sol De contenido astronómico Que surge De manera Natural De la aplicación Del calendario ¿Bien? Pero no se Desperturben Si las fuentes Le llaman sol También a otras duraciones Es una palabra Genérica Es como el término Mayacatum Mientras los antropólogos No se dieron cuenta El primero que se dio cuenta De esto Fue Calderón Caramba Pero Calderón Se refiere a un montón De cosas diferentes Mientras tanto Los antropólogos Estaban encasillados En tratar de encontrarle Sentido lógico A esos números Sin darse cuenta De que los estaban Multiplicando mal Luego Vamos a seguir Trabajando con el sol Conco Gónico De 5200 años Sin descartar Otras informaciones En particular En el Códice Chimapongo Que ustedes van a encontrar La descripción De ciertos procesos creativos Y esos soles Se traducen Como las siguientes duraciones 676 Más 364 Años Que tienen De particulares Las duraciones Bueno Este El mismo Podéis Lo descifra Al decir Que uno de estos bloques En realidad duró 312 años Pero hubo un diluvio Que duró 52 años Con lo que te das cuenta Que en realidad Son múltiplos De la cantidad 52 ¿Cuántas veces 52 Tienen 36 76? ¿6 76? 13 13 Eso es igual a 52 Por 13 Y para cumplir Los 1040 años Falta esta cantidad Que ¿Cuántas veces 52 tienen? ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos chumotiles tienen? 7 7 Obvio Igual a 52 Por 7 Suma esto Y te da 20 ¿Bien? ¿A dónde voy? A que las fuentes Dicen claramente Que la estructura De 1040 años Se organizaba En dos paquetes De 13 Y 7 Bloques De 52 años Nunca De 13 Y 9 bloques Tal como se está diciendo Hoy Hoy Hay una tradición Que se dice Muy continua Que dice Que habla de bloques De 9 veces 52 años Eso es espurio Eso lo acaban de inventar Eso por supuesto No tiene tradición Y no cabe En el calendario Pero además Viola lo que específicamente Dicen las fuentes ¿Saben por qué? Porque el número 22 Que resulta de 13 No es No es anahuaca Es un número Hebreo Es un número Semita Es un número Caldeo Viene de la astrología Del viejo mundo El número 22 Es el número De las letras judías Si quieren decirlo Básicamente El número del tarot Eso no tiene nada Que ver Con la astronomía Y la calendárica Mesoamericana El número Mesoamericano Por excelencia No es 22 Es 20 ¿Cómo se resuelve La suma De 13 señores diurnos Y 9 señores nocturnos En el número 20? ¿Cómo se resuelve? Empalmándolos Traslapándolos Es muy sencillo Y con eso asistimos A un principio Del calendario El traslapé Todos los ciclos Se traslapaban entre sí Cuando decimos Que eran veintenas De 20 días No Hay un cronista Que dice muy claramente Disculpa Me dían 21 días Y el día 21 Es el de traslapé Así que Si lo sumas todos Y los divides Por la cantidad Te va a parecer Que es de 20 Pero en realidad 100 Y este es un principio Porque incluso Lo explican Las fuentes Dicen Para que llegara Un nuevo ciclo La deidad patrona Del ciclo anterior Hospedaba La nueva deidad Durante la unidad Del tiempo Duración de ese ciclo En el caso de la veintena La unidad es el día Lo hospedaba durante un día En el caso del catún Lo hospedaba Tantos años Y así sucesivamente ¿Ok? En el caso del catún Por ejemplo Te dan 4 años Tú En otras palabras Queda suficiente documentación Para demostrar Que el principio De traslapé Es calendario Y eso nos explica Que una rueda De 20 términos En realidad Contenía 13 más 9 Es igual a 20 En las cuentas En las matemáticas Calendáricas Misoamericanas 13 más 9 Es igual a 22 Eso es pensamiento lineal Eso es ponerlo uno A continuación del otro Tienes en cuenta Que el primer señor De cada serie Es el mismo Y el último También es el mismo Es evidente Que te estás quedando Con 20 términos Por lo tanto Si aplicas este concepto A la sucesión De bloques De 52 años Resulta que